¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y pues el día de hoy vamos a hablar acerca sobre la alimentación básica para las tortugas pavorrea o traquemis venusta recuerden que este video aplica también para todas las subespecies de tortugas del género traquemis y bueno, vamos a hablar de los alimentos más básicos, los que más le gusta esta tortuga y los que más nutrimentos aporta vamos a iniciar, uno de los alimentos más fundamentales para esta tortuga son los pellets para tortugas bebés o adultas que venden en los acuarios o mercados, como lo que están viendo en la pantalla el siguiente alimento que es recomendable dárselo serían lo que serían las hierbas en los ríos y lagunas y pantanos se encuentra mayormente lo que es el lirio y la lechuga de agua estas forman parte de su dieta en la alimentación en su medio natural, así que son bien recomendables dárselas en el caso de las verduras y las frutas también es recomendable dárselas ya que en la orilla de los ríos suelen caer los frutos que ellas suelen comer come mango, plátano, papaya, manzana, en el caso de las verduras tomate, lo que vendría siendo calabaza pero nunca le debes de dar lo que son cítricos, como la naranja, el limón y la toronja, nada de eso le puedes dar porque le va a dañar al igual que la lechuga no se la puedes dar tampoco le des lo que son estas cochinaditas que están viendo en la pantalla no le des artemia, no le des grillos y en el caso de estos gusanitos los reemplazamos por camarones estos alimentos contienen mucha sal para ellas y aparte de que se descomponen dentro del agua cuando no se los come va a dañar la vista de los ojos de la tortuga y se le van a infectar y va a tener endema de párpados también puede comer anfibios que son como los sapos, los ajolotes, los ranacuajos todo ese tipo de animalitos se los comen o los suelen cazar en las lagunas adicional también los peces como es obvio, los peces también son fundamentales para su alimentación ya sea charales, unas llamadas nácaras o tilapia pequeñita que se encuentran en las lagunas y bueno, eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video si te gustó no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video mío yo me despido y nos vemos hasta la próxima